Música Que le durem al fillete María Que le durem si te famies pobre Le durem panses anous y olives Le durem figues en un paneret Tampatampam que les figues son verdes Tampatampam que les madurarán Si no maduren el día de Pascua Madurarán el diumente de Rampo Que le durem al fillete María Que le durem que les hace aventur Figues castañes anous y avellares Roses de daxa y mel y arroz Tampatampam que les figues son verdes Tampatampam que les madurarán Si no maduren el día de Pascua Madurarán el diumente de Rampo Que le durem a la iglesia 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 De la iglesia Tampatampam que les figues son verdes Tampatampam que les madurarán Si no maduren el día de Pascua Madurarán el diumente de Rampo Tampatampam que les figues son verdes Tampatampam que les figues son verdes Tampatampam que les madurarán Si no maduren el día de Pascua, madurarán el diumete de Rá. Madurarán el diumete de Rá.